Muy buenas, Crisoles, que las luces ya se apagan y a de hoy he formulado una pregunta que toca mucho de cerca a la libertad, así que acompáñenme a responder esta pregunta a lo largo del video. ¿Qué pasa cuando el conflicto de libertades ideado por Isaiah Merlin se cruza con el dilema del clan vía ideado por Philippa Foote? Antes de continuar con este video, hay que contextualizar unas cosas. Tenemos que saber quiénes son estas personas de las que habla el autor del mismo, para entender de qué va el video. Isaiah Merlin era un británico de origen ruso, considerado por algunos como un principal ideólogo liberal, el cual argumentaba que no existe un único valor supremo y que estos entran en conflicto con otras personas. Por otro lado, Philippa Foote era una filósofa aristotélica que modernizó las ideas de Aristóteles sobre la virtud, justicia y valentía. Ahora sabiendo esto, vamos a seguir con el video. Cuando el conflicto de libertades, planteado por Isaiah Merlin, se cruza con el dilema del clan vía ideado por Philippa Foote, se abre un fascinante debate ético y filosófico sobre los límites y las implicaciones de nuestras acciones. Isaiah Merlin y Philippa Foote no eran anarquistas. Ambos filósofos, aunque influyentes en sus respectivos campos, se situaban en corrientes filosóficas diferentes al anarquismo. Berlin es más conocido por sus trabajos sobre la libertad, el pluralismo de valores y la historia de las ideas. Su enfoque se centra en la comprensión de las diferentes concepciones de la libertad y en la defensa de una sociedad pluralista donde coexisten diversos valores. Aunque valoraba la libertad individual, no abogaba por la abolición total del Estado, una característica fundamental del anarquismo. Por otra parte, Foote es una filósofa moral conocida por sus contribuciones a la ética de la virtud y la teoría de la acción. Sus trabajos se centran en cuestiones como la naturaleza del bien, la moralidad y la responsabilidad individual. Al igual que Berlin, su enfoque está más alineado con la filosofía moral tradicional que con las ideas radicales del anarquismo. Por lo tanto, estos dos no llegan ni a narcoindividualistas o anarquistas clásicos. Esto significa que el discurso de este chico, en base a estos dos, está completamente errado. Pero lo que va a decir sobre el dilema del tranvía sí que es interesante y se puede adaptar a cualquier persona, incluso anarquistas. Sigamos viendo. En este sentido, se podría considerar que no se tiene la responsabilidad de interferir en el curso natural de los acontecimientos y que cualquier acción que se tome para cambiar la vía y poner en peligro la vida de una persona sería una violación de su libertad negativa. Desde la perspectiva de la libertad positiva, se podría argumentar que se debería accionar la palanca con el fin de maximizar el bienestar general y salvar el mayor número de vidas posible. En este sentido, se consideraría que se tiene la capacidad y los medios para actuar y que se tiene la responsabilidad de tomar una acción que minimice el daño y maximice el beneficio. Este cruce entre el conflicto de libertades y el dilema del tranvía nos confronta con la complejidad de tomar decisiones éticas y morales en situaciones límite. Pero, ¿y qué pasa con la autoridad? Digo si existe el conflicto de libertades, es lógico que exista el conflicto de autoridades desde aquí ello explicado. Autoridad positiva. Una persona es dominado por una autoridad positiva cuando es coaccionado o limitado por otros para actuar en contra de su propio deseo. Autoridad negativa. Una persona es dominado por una autoridad negativa cuando la incapacidad y la falta de medios para actuar de acuerdo con su propio deseo lo limitan. Vuelvo a decir que ambas son negativas, puesto que no estoy de acuerdo con lo que se plantea desde el punto de vista de estos dos filósofos. La autoridad nunca ha sido y nunca será positiva. Eso puede valer desde un enfoque liberal minarquista, donde la autoridad positiva es el Estado minarquista, que influye en el día a día del ciudadano lo más mínimo posible. Pero esto no existe. El liberalismo en ese aspecto se equivoca. En este caso, el conflicto de autoridades y el dilema moral se combinan en un solo dilema en el que se debe tomar una decisión difícil y éticamente complicada. La autoridad positiva argumentaría que se debe accionar la palanca para salvar a cinco personas, ya que está coaccionando a la persona a actuar en contra de su propio deseo de no causar daño a la otra persona. Por otro lado, la autoridad negativa argumentaría que no se debe accionar la palanca, ya que la incapacidad y falta de medios para actuar limitan a la persona a salvar a las cinco personas sin tener que lastimar a otra. En este caso, la persona se encontraría en un dilema moral en el que debe decidir entre actuar de acuerdo con su propio deseo de no causar daño o con el deseo de salvar a la mayoría de personas. El dilema que han elegido es una jodienda que te cagas. Porque, hagas lo que hagas, tienes que desuscribir de la vida a alguien. O eso, o te desuscriben a ti de la vida. Me parece algo extremo. Yo no estoy de acuerdo con ese dilema. Si hubiera que elegir, yo personalmente no me involucraría en ese caso. Me alejaría. Si a mí un tipo me pone la pistola en la cabeza, lo desintegro a él. Le quito la pistola y punto. Aunque ve igual y obligaría al conductor a que frene. Aún así, es un dilema muy chumbo. Obvio que hay que eliminar al que te impone hacer algo. Porque la autoridad se basa en la imposición. Por lo que sí hay que cargarse a alguien que sea al joputa que te está poniendo la pistola. Arrancándole la sesera de cuajo. Pero ¿y qué tal si involucramos a la ideología, el aflamado debate de los liberales y las feministas por el derecho a la vida y el deseo de la mujer para abortar? Imagina el siguiente escenario. Una pareja tienen planeado tener un hijo y un genio mágico se le aparece al hombre y le dice que en el futuro su mujer perderá la vida en el parto. Si ese genio mágico se llama Agustín Laje, le escupo en la cara. ¿El hombre y la mujer ahora tienen la oportunidad de abortar a su hijo que viva es la que se debe salvar? ¿Es mejor dejar a la mujer vivir a costa de la vida del niño o matar a la mujer para darle paso a la vida del menor? Ahora en serio, si esa mujer va a morir al dar a luz, es una cuestión natural. No hay nada que hacer. En ese caso la mujer muere y el niño se salva. Toca seguir con la vida, tirando para adelante. Ahora bien, pongamos que la mujer, aunque aborte, también muere. En los dos casos se salvaría el niño y se quedaría el padre, al menos que éste se desuscriba de la vida. El problema con este dilema es que es blanco o negro y la vida real no es así. Hay matices y opciones. Este absurdo encierra a los de derecha y les da la oportunidad a los de izquierda para responder. Hasta aquí lo único que he hecho para redefinir el concepto de libertad fue introducirlo en el dilema moral como el nihilista que soy sé, que no existe la moral y no hay blanco y negro, ni buenos ni malos. La moralidad, ese concepto que ha sido el pilar de la ética y la filosofía moral durante siglos, se encuentra bajo la lupa de la crítica y la reflexión. Cuestionar la existencia misma de la moralidad puede resultar incómodo y desafiante para muchos, pero es necesario explorar esta idea y considerar las implicaciones que tiene en nuestra comprensión del bien y el mal. La moralidad ha sido tradicionalmente entendida como un conjunto de principios y normas que dictan lo que está bien y lo que está mal. Nos han enseñado que existen acciones buenas y malas, personas buenas y malas, y que nuestra obligación es actuar de acuerdo con los dictados de la moral. Pero, ¿qué sucede si cuestionamos esta premisa fundamental? Entonces, a ver si lo entiendo. ¿Está criticando el dilema del tranvía y llegando a la misma conclusión que yo hace nada, de que la moralidad es ambigua y no es en blanco y negro? No entiendo bien a dónde quiere ir a parar el narrador del vídeo. Si su intención es criticar este valor bidimensional de la moralidad, estoy de acuerdo con él. La moral es ambigua, cada uno tiene su propio principio de moral y ética. La idea de que no existe la moral implica que no hay una verdad universal sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que consideramos moralmente correcto o incorrecto varía en diferentes culturas, sociedades e individuos. Me gusta la foto que ha puesto este trozo del vídeo, porque eso es lo que significa ser un antisistema. Un verdadero anarquista no tiene ideología, por eso no puede ser ni de izquierdas, de derechas, centros o para arriba y para abajo. Porque ese espectro fue creado para dar cobijo a las ideas políticas y religiosas, no a las ideas libres de dogma. Ahí es cuando me enfrento a todos los que cuestionan, no mi verdad porque no es absoluta, sino la auténtica realidad, de que el anarquismo es antisistema, porque no se basa en dogmas, sino en la naturalidad caótica del ser humano. Y ser caótico no es desordenado, es ir a tu puta bola sin que te toque los cojones el de al lado. Eso es anarquismo, y el anarquismo es antisistema. Incluso dentro de una misma sociedad, las opiniones y valores morales pueden diferir ampliamente. Esto nos lleva a cuestionar la idea de que existe una moral objetiva que todos debemos seguir. La idea de que hay acciones o personas inerentemente buenas o malas se desmorona. En su lugar, podemos considerar que las acciones y las personas son complejas, y no se pueden reducir a categorías simplistas de blanco y negro. Y tan solo para que veas que este esquema es imperfecto, solo observa como la libertad negativa es igual que la utopía ANCAP de los neoliberales, a su vez que su opuesto a la autoridad positiva es equivalente al socialismo. ¿XD no les parece fascinante? En fin. Por el momento doy por finalizado este vídeo, pero muy pronto subiré una segunda parte porque así es. No está mal el vídeo. Está bien argumentado, pero ese loquendo a día de hoy no sirve. Es un poco anticuado. Hay voces IA como las que yo uso que son más sofisticadas. Aún así, el vídeo está bien. Veremos si tiene más de estos y los iré analizando a ver qué tal.